Eh, Jacky Kuchi Vale Y vamos a conseguir la medalla de De Irika, pero Si, vale, me voy a napalizado Acá, den Joder, macho A ver Humo o corte Vale A ver Por siempre que quieras, vale Vale, vale Es un coñazo tener que ir todo el tiempo, tío Pero es que no voy a dejar que se me muera Kaden Y quiero levearlo aprovechando que son de timoplanta Así que Hay que joderse Empezaba a aburrir Vale, ya quieren luchar Envió a Odis Pero no me lo duermas Hijo de puta Tornadicto Ahí, ahí Ya tengo a neutral Al 25 Vale, esto ya va mejorando Vale Me la envío a Bellsprout Si te voy a aprovechar para mirar Donde consigo una maldita piedra fuego, tío Porque me va a hacer falta A ver Joder ¿Qué grande no? Rosorini Vale Oh, mi maquillaje Joder Creo que no te voy a tener que cortar las veces que vaya al puto centro Pokémon, eh Joder Joder Vale, ahí queda otra Contra Erika no va a poder Y eso es lo que me hace mucha gracia ¿No eras tú mi mentor o algo así ha dicho? ¿Por qué ha dicho eso? Vale Envió a Ibisaur A ver tú, opresora Vale, vale Vale Estoy impresionada Vale, me lo estoy pasando muy rápido Lo siento Por si tengo que ir otra vez al centro Pokémon Para ahorrar tiempo Nuestro gimnasio solo usamos los Pokémon del tipo planta Evidentemente Tampoco los usamos para hacer adenos florales Vale Como corte Vale Encantado de conocerte Mi joven es entrenar a los Pokémon Lo he notado No sé, estás en un gimnasio Hay que luchar Pero la uso Execute Va Hostia, y ese huevo tan colosal Es tan grande Ese Sprite, tío En un principio era tan grande Cucho y venció a Bela Oh, espléndido Sí, casi Bienvenido al gimnasio de la ciudad de Zelona No me desprecies el poder de las mujeres Voy a patriarcado El tenador guay Lleva un ¿Por qué lleva Un puto Gátigo? Que eso está mal Que no puedes azotar a los Pokémon ¡Pokémon, hija de puta! ¿Por qué se ha cambiado ese Pokémon? ¿Se ha muerto solo o cómo? Sí, tiene toda la pinta Se hace falta Otra idea de una poción Pero no creo que haga falta Este paso igual, sí ¡Coño! Te he quicido de la puta cabeza Por 27 ¡Me has ganado! No, no jodas No he notado ¡De gracia! Usando pociones ¡La zorra! Cadena Cadena ¿Anda bien? 20 pesos Sí Debería llevarme ¡Seis! ¡Uy! Uno Gracias ¡Adiós! Tiene que hacer todo esto Así, tío Más es que sé que Sé que Sé que me vas a echar la bronca Cuando comienzan a subirlos La audiencia que consiga Sé que me va a echar la bronca Por pulsar tanto el acelerador Me romanezco Aquí no pueden tardar los Pokémon Del tipo fuego Del tipo bicho Ah, bien Soy ilegal ¡Joder, tío! ¿Por qué hacen tantos problemas de estado? Te quise dar la puta cabeza, tío Tú Que te puto mueras ¡Joder! Ah, la otra vez La misma carrera Exactamente la puta misma carrera Coño Yo debería tenerla dominada Pero como si lo he atrasado No Voy a ponerme la bicicleta Para ir más rápido No sé Hostias Que esto ya es velocidad Supersónica, chaval A ver Cómo corta Joder Voy tan sumamente rápido, tío Venga, Erika Come polla ¡Hola! ¡Qué buen tiempo hace! ¿Es tan agradable? ¡Ah, hola! Debo de haberme dormido Bienvenido Me llamo Erika Soy la líder del gimnasio de Ciudad Azurona Estoy en el arte de las flores Mis pokémons son del tipo planta Oh, perdona No tenía ni idea de que quisieras desafiarme ¡Como quieras! Yo no perderé Que sí que te calles Ojo, ya que era medio humedad a Serena Pero bueno Erika quiere luchar Erika Envió a Vic Trebel Junio 29, ¿tú? No, pero puedo con ello Ascoas Por veneno Bueno Tengo pociones, pero Me hace mucha ilusión Repetición No, pero es que es como una combinación explosiva Chaval Te he esquiciado de la puta cabeza, tío Ha tomado por culo Caderno subió a nivel 28 Caderno intenta vender rayo confuso Pero Caderno puede vender más de 4 ataques Bueno, un ataque anterior para hacer sitio a rayo confuso Sí Látigo Vale Caderno Vale No habéis entendido lo que he dicho Yo tampoco Pico taladro Ala Escucha, me ha dicho Erika Me acabo de pasar una batallaria de gimnasio con el acelerador Doy mucho asco Lo siento Joder, tío Reconozco mi derrota Eres muy fuerte Te voy a dar la medalla arcoiris Escucha, no tal La medalla arcoiris hará que los Pokémon de nivel inferior a 50 te obedezcan Y permitirá que los Pokémon usen la fuerza dentro Y fuera de la batalla Ah Y yo voy a hacer esto también Comienza dando Has mirado por otro lado Debes hacer el sitio Despertar pepita Precisión Mira esto Total Sí Vale Sí, sí Sí, sí Es que me das Escucha, me da Mega agotar La mitad del daño que produce es usado para curar a tu Pokémon ¿Algo Pokémon puede vender eso? Creo que Battlefield debería poder Usarme tres cogidas de mañana Que sí Melchor sí Pero se lo enseño Me cubriría un tipo más Melchor intenta prenderme a agotar Pero Melchor no puede vender más de cuatro ataques Para un ataque anterior para hacer sitio me va a agotar No lo acabo de pensar de más detenidamente Sí Sí Me ha hecho la prenderme a agotar Vale Ah, como Corte Joder ahora Hostia Como va Kaden Vale, espérate Si, gilipollas Corte Bicicleta Vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No, no llega Me tendría que usar una poción Usar Joder Vale Ahora es cuando vamos al casino A ayudar a los ludópatas A cumplir sus sueños De tener dinero Vale Era justo al lado Entonces Mira, cracks Esta ya le gané No te vas a salir con la tuya Mocoso Vale Kuchy encontró cuerda huida No me hacen ninguna falta Contri Contri Irlande Que diga Vale No hay nada Desafortunadamente habría objetos ocultos Pero es que no me merece la pena ¿Quién eres tú? ¿Y cómo has llegado aquí? Que sí Lo que te quiere luchar Lo que te envía Drowsy Becaden A ver, yo confuso Si es un leo Está confuso Está confuso Que hay que seguir A sí mismo Vale Era uso Asquad Así te voy puteando Poquito a poco Sí, tiene bastante especial Bastante especial Que diga Pega, pégate Pégate Un cabezazo Ahí, ahí ¡Pá! Contra la pared Vale Uno menos A ver 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 Vale Lo que le envío a Machop Es que lo Lo hago para asegurarme de que no me jodan muchísimo tampoco Te confuso conseguir a sí mismo Vale Asquad Patada baja Ah, vale Ya decía yo ¿Cómo vas a pegarle esa hostia con una patada baja a un... A un Bullpix? Vale Machop A ver 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 No, por ahí escaleras No, es una puerta mecánica Eh, sabéis que os digo que voy a ir a currarmecaten No, no, no le tengo preferencia Eso es lo que se me queda con poca vida Y este no está al nivel que el resto Así que tengo que darle más preferencia Porque quiero tenerlo al mismo nivel que el resto Precisamente por eso Vale Ha tocado ahí por aquí El jefe dijo que se puede ver fantasma con el... Con el scope Sí, perfectamente lo que viene Rocket envió a Zuban Ahí te jodan Ahí Zuban se... Está confuso que se viene a sí mismo ¿Sabéis que lo te digo? Voy a quitarme el espacio Literalmente Lo voy a quitar del puto teclado Ahora A tomar por culo Anda, mira, puedo tocar la almohadilla Mierda Bueno, de cual Lucha Ascuas Ahora nos vamos a atacar las animaciones Y voy a sacar más vídeos de 10 minutos Que los grabo de 28, ¿sabes? Pero... 10 minutos Zuban enemigos se desmayó Kaden ganó 196 puntos de experiencia Rocket envió a Koffing Vale Ascuas Placaje Joder Como se nota que duran el cuáduple los combates Koffing enemigo se desmayó Vale Envió a Grimer Ascuas Vale, vale Esto ya me gusta más Bueno, también porque le lleva 11 niveles Es que, joder ¿Cómo me he chinofarmeado tanto? ¿Hasta qué punto? Si lo subí hasta el 30 32 No, 32 No, creo que Creo que no llegué, de hecho Joder No sabía que me había pasado tantísimo del nivel Intentaré mantenerme más al margen Porque si no Va a ser un coñazo Vale Esto va a tener menos de desmayó Kaden ganó Vale Raticate No ataque rápido No, coño Bueno Provocado, quítico Que si no, ¿no? Tú gilipollas A mí no me metes rápido, ¿eh? Anda, que te jodan Crítico Raticate enemigos en el mayor Kuchimencia Rocket Vale Me rindo No, no te rindo Se has perdido Vale Buah Buah, ¿eh? Buah De minutos como este Me arrepiento de De haberme quitado el espacio Escuchen con tropepita Vale Kuchim Encontro piedra lunar Como si tuviera algún Pokémon que evolucionar ¡Joder! Vale El timetario está lleno Me cago en mis muertos Los 7 realmente no me hacen falta Pero es que no quiero tirarlos, tío Es que no creo que sea nada relevante En verdad Bueno, un despertar lo tiraré ¿Puedo tirar despertar? Sí Lucharé de menos Algún día lucharé de menos Encontro MT 7, bueno MT sí que puede ser bastante más útil Es una meta escogida Hasta Perforador Eso era un KO1, ¿no? Bueno A ver Vale Vale Y lo peor es que tengo El dedo sobre donde debería estar el espacio Estoy enfermo, estoy Es que descarado, tío Dos siglos con la animación del personaje dando vueltas para coger que La puta mierda esta que además no ven en el espacio El monedero no lo quiero para nada, sinceramente, pero Si es que no voy a poder usar los tonterías tenerlos Pero Más PSs, venga Vamos a utilizarlos Vamos a utilizarlo Vamos a utilizarlo, tiene 99, eh Está roto Vale Vale, triglande Triglande también Ahora Tengo sitio que sí Kuch encontró super poción Gua, super útil Oh Super poción Oh Joder Gua Regresa Muska Y se va mi gracia A ver Tito Joder, tío Tu macho, como me arrepiento Pero es que me lo merecía Es que si me he acelerado una puta pelea de líder de gimnasio Que no sé, no valgo la pena como youtuber Bueno, youtuber No puedo ser llamado youtuber Sería deshonesto conmigo mismo si me llamara youtuber Mmm, vale Vale Tumentario está lleno Me cago en mi inmorto Voy a centro Pokémon Voy a dejar las MTs Tiene que ser toda la pantalla No tengo acelerador, tío Bueno Así aprenderé Joder Yo estoy Muy bien, déjame tus Pokémon Gracias, tus Pokémon están en plena forma Volve siempre que quieras Va Cuchillo en el PC, PC de build Accedes a PC de build, accedes al sistema de almacenamiento De los Pokémon ¿Por qué? Entraba la build Accedes a tu PC, accedes al sistema de almacenamiento de objetos Que guay Voy a dejar El fósil Fósil de Moffa enviado al PC Max Potion No me lo había quedado, imagino El Eter lo voy a dejar ahí, por si acaso Importante La MT Es cuerda, huida De momento no me hacen falta Metido solo una y son dos La P2D También la voy a meter No me sirve para nada Una chorrada como un piano ¿Qué tal fue guardada, voy a PC ¿Quieres guardar? Es que ocupan espacio Ocupan puto espacio las MT Y son un disco de mierda, tío Vale ¿Y qué más? Super poción Monedero El monedero también lo voy a almacenar, eh Porque no lo voy a usar Vale Y ahora queda irme a la tienda Pokémon Y vender las dos pepitas Joder Qué torpe soy, tío Ya llevo la mitad del juego Y me lo he pasado con acerador, tío Me da mucha rabia en el fondo Porque me siento mal conmigo mismo Es como que he usado una herramienta Que me ha hecho Que me ha hecho levear un huevo a mis Pokémon Sin ningún problema Porque es que a veces hasta se me bugueaba la pantalla y todo Ah, tío Cómo me arrepiento Sí, coño Tiene que ser precisamente Joder, macho El karma me la está devolviendo doblada, eh Comprar No quiero comprar nada porque no puedo Principalmente Pepita, pepita, pepita Ahora Ahora sí Que te follen Vale Piceclata Vale Volvemos a matar a otros adictos Vale, no Es que tararear no creo que os guste Que os ponga a tararear Básicamente porque a mí no me gusta Hostia, tío Pero, tío Cómo giras tan lento Tío Te empuja tan fuerte Que no te puedes mover Pero Pero vas a esa velocidad, ¿sabes? Es como súper patético, tío Joder No podemos usar el acelerador Ni un poquito Buah Y ahora encima me cuesta hacer el puzzle de mierda este Es una chorrada como un piano Joder Joder, puedo usar el acelerador Es súper Es esquizofrénico todo, tío Vale Pues quiero salir de aquí Quiero salir de aquí Vale Vale Coño Ahora lo entiendo Ay ¿Y esto? Un ascensor, creo Parece que necesito una llave Vale Alerta Hay un intruso Así ¿Me lo juras? Creo que te quiero luchar Creo que te envío a Grimer Tengo las piernas agarrotadas Ve, caden Vale, los pos Había leído Alucinación Y no me gustó No me gustó un pelo Vale Nivel 3 Veintinueve Vale, ya Ya va pillando forma el bicho Cuando revolucione va a ser ¿Por qué me ha rugido? Vale, ascoas Vale Por lo menos Tío, eso de que repitan exactamente los mismos Pokémon Y porque precisamente estos Pokémon Nunca lo terminaré de pillar del todo Confirmos en Mallorca Tengo algo tal Cuchi venció a Rocket ¡No pude hacerlo! ¿Cuánto yo puedo aquí? Veinticinco Vale, vamos a seguir hasta veintiocho Cuchi encontró hiperpoción Para que da este más ¿Por qué has venido aquí? ¿Por qué has venido aquí? Creo que te quiere luchar Creo que te envío a Ratata Va Becaden Nada, hace falta que me ponga A confundirle Buah Vale, vale Ya está deleteando cosas Eso me gusta Esto no lo deleteará Imagino Que si no lo deletea Vale Venga Venga Notar Lo que te envío a Ratata Vale Esta es la parte que no me da demasiado confianza Vale Vale Y el último Vale Caden subió a nivel 30 Guay, 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 guay Cuchi venció a Rocket Esto no funcionará Vale, ya he limpiado la sala Ya Queda algo por hacer Escote sleeve No sé dónde está Vale, hablaré Toma el ascensor para ver a mi jefe Pero Necesito una llave para eso ¿Por qué necesito una llave? La cual no tengo, cabrones ¿De dónde la saco? Es por aquí Se va a un sitio más Sí Nos dijeron desde arriba Que vendrías O venirías O Joder, no he puesto venirías Por lo que está mal ¿Por qué te voy a luchar? Porque te envío a macho No, pues no, no me hagas alguna idea Vamos a la cadena ahora Mejor usa Mussolini Mussolini Mata la baja Dos mil efectivo Pico taladro A la verga Efectivo Vale Roque te envío a macho Super efectivo 8 mil cosas más yo Mussolini No tal Vale, perfecto ¿Qué? ¿He perdido? ¡No! Vale, chicos Pues hasta aquí Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima